Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Steam y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar legalmente tu región en Steam por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Si eres un nuevo usuario de Steam o tienes una cuenta en la tienda de Valve desde hace tiempo pero vas a empezar a viajar constantemente querrás saber como cambiar el país en la tienda de Steam por lo que te diremos todo lo que necesitas saber al respecto ten en cuenta que tu región se establece de acuerdo a la ubicación desde donde realices tu primera compra y puedes consultar esto en los detalles de tu cuenta de Steam dado que la región de la tienda de Steam depende de la ubicación desde donde realices tus compras no es posible cambiar libremente para comprar videojuegos en las tiendas de otras regiones a menos, claro, que te mudes o pases un tiempo viviendo en otro lugar si este es el caso, necesitas un método de pago de la región en la que estés viviendo pues de otra manera no será posible cambiar la región de Steam por eso, a continuación vamos a enseñarte a como cambiar legalmente tu región de Steam entonces una vez acá en nuestra computadora queremos saber como cambiar legalmente la región de Steam algo que seguramente tu te preguntas ya que pues quieres saber y aquí yo te voy a enseñar que vamos a hacer o que debemos hacer para eso pues lo siguiente primero vamos a dirigirnos a la aplicación de Steam entonces estamos entrando y ya una vez acá en Steam que vamos a hacer pues lo siguiente vamos a darle, vamos a hacer esto vamos a darle acá donde dice Steam o vamos a poner nuestro mouse, le damos un clic y aquí le vamos a dar en configuraciones una vez acá vamos a irnos a la opción que dice aquí mismo en cuenta que dice configuración de privacidad perfil, juegos, inventario, etc. le vamos a dar acá y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí mismo vamos a irnos a la opción de general y aquí vamos a bajar y como puedes ver vamos a encontrar lo que sería nuestra ubicación el país lo cambiamos o podemos no mostrar vamos a cambiar el país donde nos encontremos por lo general el país en el que estoy pues Venezuela voy a bajar y voy a poner acá Venezuela aquí lo tenemos también nos pone el estado y provincia y después nos pone la localidad entonces de esta manera aquí puedes cambiar lo que sería tu país en sí o tu región en Steam además puedes darle acá donde dice guardar para así modificar o mantener lo que sería esta región que estás poniendo entonces de esta manera podemos cambiar nuestro país o región modificarla en Steam si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós